¿Cuántas han sido las familias que viven en lugares alejados y han enfrentado días muy difíciles? Aquí nadie viene a ayudarnos, nadie se acuerda de nosotros porque somos, o sea, un barrio más alejado. Nadie llega aquí casi. No escatimando esfuerzos es que la Unisocial se traslada a diferentes puntos de la ciudad para aliviar las necesidades que afectan a las familias. Y agradezco a las personas que han colaborado con esto, le doy muchas gracias. ¿Usted pensaba que la Unisocial podía llegar hasta su casa? No, no, la verdad no, no tenía pensado eso. Mira, yo quiero el alimento, ahora quiero darte el alimento espiritual para que no te falte este alimento, para que el Todopoderoso venga a iluminar, para que el Señor Jesús venga a darte paz, alegría, usted tenga fuerza. ¿Me permite que pueda orar en su favor? Sí, gracias. ¿Cree que Dios le puede ayudar? Sí. Cierre los ojos. Señor, mi Dios y mi Padre, te pido por esto a tu sierva, que el Señor venga a ayudarla, librarla de todo lo malo, dale fuerza para salir adelante y vencer, mi Dios. Bueno, la Unisocial caminando aquí por el Plan 4000, como usted puede ver, yendo a asistir a las familias que necesitan, ¿no? Bolsa de alimentos llegando, porque hay familias que todavía no han podido preparar ni el almuerzo, por cuestión de no tener víveres. ¿Usted, señora, cómo se siente al saber que la Unisocial llegó hasta acá, hasta su casa? Estamos mucho alegres. ¿Agradecida, señora? Sí, muchas gracias a la gente, que nos están ayudando a todo el apoyo. Gracias a todos. Bueno, un trabajo más de la Unisocial, juntamente con la Fuerza Jorge. Estamos en otro punto de la ciudad, estamos casi a la entrada de las lomas de arena en el Plan 4000. Hemos venido a traer lo que los miembros de la Iglesia Universal han donado. Los alimentos no perecederos lo estamos haciendo llegar. ¿Su nombre, señora? Soledad Frita. ¿Qué dirían las personas que están haciendo posible a que estos alimentos lleguen a su hogar? Muy agradecida porque nos sorprende la ayuda de la Iglesia, porque realmente el gobierno, todo eso, todavía no ha venido hasta aquí, hasta las casas, a ayudarnos. No hemos recibido ninguna ayuda. Y le damos gracias a ustedes que nos dan un apoyo, es mucho, porque la verdad ya nosotros no tenemos. Estamos de las joyas comunes que las personas están haciendo aquí. Le damos las gracias y que Dios los bendiga. Por su ayuda, podemos socorrer al necesitado. Y yo le agradezco a la Unisocial por estos víveres que nos ha brindado. Agradecerles por su colaboración, muy buena iniciativa. Por hacernos llegar a esto que hace de mucha falta aquí en nuestro barrio. Unisocial Bolivia, unidos por el amor al prójimo.